¿Qué rayos es Argyle? Argyle no sumerge en la vida de Ellie Conway, una solitaria novelista cuyas obras de espionaje han conquistado el top de ventas. La tranquila existencia de Ellie se ve trastornada cuando la trama de uno de sus libros, centrada en el agente secreto Argyle, que es Henry Cavill, y su misión de desenmascarar un sindicato criminal a escala global, comienzan a ser parte de la vida real, haciendo que cada libro que ella escriba debele con lujo de detalles los planes de una mafia de delincuentes reales. Obviamente, Ellie se ve envuelta en las acciones encubiertas de una auténtica organización de espías, haciendo que vive en carne propia aquellas historias que eran solamente parte de su imaginación o de sus libros, hasta el punto de que ya no sabe qué es real y qué es ficción. Podríamos decir que esta película es una extraña mezcla entre la inverosímil saga de Kingsman acerca de agentes secretos y la película más extraño que la ficción, esta última protagonizada por Will Ferrell y Emma Thompson, donde los hechos y personajes de una novela acaban por materializarse en la vida real. Lo bueno. La película comienza con una escena de acción al puro estilo de James Bond, bastante exagerada por cierto, protagonizada por Henry Cavill, John Cena y Dua Lipa. Francamente, lo bueno aquí no es tanto la disparatada escena con la que nos reciben, sino el carisma de los actores que además están acompañados por excelentes estrellas como Samuel L. Jackson, Bryce Dallas Howard y los nominados al Oscar Brian Cranston y Sam Rockwell, que francamente no sé cómo pudieron prestarse para hacer este bodrio. La verdad, más que por la trama de esta película, yo en lo particular asistí ciegamente a verla por el cast de actores. Y sí, fallé. Una cosa que sí vale tu tiempo ahí en el cine es el soundtrack. Cada canción que eligieron es extraordinaria, una combinación de ritmos vibrantes de los años 60s y 70s, que machean a la perfección con la película y que la hacen sentir bastante dinámica. A pesar de ser predecible, destacan un par de giros también ahí interesantillos que hacen que no pierdas el interés, al menos hasta la mitad de la película, donde de repente todo se vuelve una reverenda mafufada. Lo malo. Es comprensible que Matthew Boat, el director de Key Cast y X-Men Días del Futuro Pasado, quisiera contar de forma diferente el tan choteado y repetido género de agentes secretos con un toque aún más hilarante, fantasioso e inverosímil que su propia y sarcástica obra ya hecha llamada Kingsman. Argyle iba más o menos bien, tirándole a Palomera, a pesar de los chistes baratos. Yo no sé si esto tuvo que ver con la huelga de actores y guionistas, porque la verdad es que los chistes están del nabo desde hace mucho tiempo en las películas cómicas, digámoslo así. Sin embargo, el último tercio de la película es de verdad un martirio estar ahí, ya te quieres salir, es deplorable y no estoy exagerando. Al parecer, el buen Matthew se le acabaron las ideas y comenzó a escribir unas fumadotas de esas marca Diablo que incluían corazones de humo multicolor, grotescos splits de piernas en medio de tiroteos que dan cringe y locaciones dignas de un sueño guajiro que francamente te sacan completamente de la trama de la película. Es como cuando tienes un sueño de esos raros donde de repente estás en el recreo y luego te ves en la casa de tu tía donde tu mamá te está regañando. Y cuando menos te lo esperas, ya estás en un barco pirata al lado de Jack Sparrow, cantando yohoy yohoy con un vaso de leche. En resumen, la única manera de que te guste Argyle es que seas fan de películas como Kingsman o que vayas a verla por la trama. Ya que esta película es de esas que francamente no te aportan absolutamente nada y tal vez eso haga sentido con mucha gente y es respetable. Simplemente una desconexión banal y desestrés, pero para un cinéfilo ya un poquito más experimentado que busque una historia tal vez hilarante igual, pero con más contenido, lo siento, esta no es tu película. Por cierto, Argyle tiene una escena poscréditos que tampoco aporta absolutamente nada, pero amenaza claramente con unir dos mundos y darle continuidad a este asunto. Cosa que veo difícil porque para eso tendría que tener un enorme éxito en taquilla y la verdad no lo creo. Y no por desearle mal a la peli, sino porque literal de cuatro personas en la sala en pleno estreno se salieron dos. Y yo era una de las dos personas que quedaron ahí en la IMAX sentadotes y vaya que me dolió el codo pagar el boleto de IMAX. Se tenía que decir y se dijo. Oh my God. Oh my God. Tremendo bodrio que terminó regando todo el tepache al final. Y como siempre he dicho, una película puede comenzar mal, pero no debe acabar mal porque si no, ya no es una buena película o al menos una película decente. En lo particular, yo le voy a poner un cuatre. Un cuatre a esta película. Recomiendo que si la quieres ver, mejor te esperes a que llegue a alguna plataforma de streaming. Yo en lo particular no la volvería a ver ni de chiste, habiendo tantas buenas películas de catálogo en las plataformas actuales. Yo creo que ya no voy a reseñar tantos estrenos este 2024. Por ahí tengo un video que ya después les diré cómo va a estar la onda en el canal. Dime por favor en los comentarios si te gustó la saga de Kingsman. Y obviamente si tienes ganas de ver Argyle. O solo vas a ir por ese señor que la hizo de Supermans. Mi nombre es Ness. Y si te gustó el video no olvides likearlo, compartirlo y suscribirte al canal. Abajo hay una campanita para que te lleguen las notificaciones. Que la Unipresencia esté con ustedes. Chao. Bye.